En una acción coordinada de los tres órdenes de gobierno que integra la mesa estatal de seguridad, se llevó a cabo la detención de cuatro personas y el aseguramiento de un arsenal de armas de fuego en hechos ocurridos en Caborca y Agua Prieta. En las inmediaciones de la carretera Janos Agua Prieta, fue detenido José Pedro N., a quien le aseguraron un automóvil sedán de color gris con placas de Arizona, un arma de fuego tipo fusil y un cargador calibre 5.56 x 45 milímetros, 37 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, 22 bolsas con metanfetamina, 950 pesos en moneda nacional, una mochila y un celular. También en Agua Prieta en las inmediaciones de la colonia Ferrocarril, fueron detenidos Paul N., Megan N., y Juan N., a quien les aseguraron una vagoneta sin placas de circulación, un arma de fuego, dos cargadores y 59 cartuchos calibre 9 milímetros, y un recipiente con marihuana. En el ejido El Coyote en el municipio de Caborca, fueron decomisados un pick-up de color negro, en cuyo interior fueron decomisados siete armas de fuego tipo fusil, 55 cargadores, 869 cartuchos además de dos pick-ups. El Coyote en el municipio de Caborca, fueron decomisados de la colonia,